Hoy en día las empresas conviven en Venezuela con escasez de financiamiento, altos costos de debida en dólares y además una altísima presión tributaria. ¿Cómo hacen las empresas para parar en ese mercado? Lo vamos a hablar en Enfoqueco Analítica. Este espacio es patrocinado por Juan Van Gil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecno Integrales, en multiservicios lo mejor está por imprimirse. Van Plus, cuentas divisas Van Plus, hacemos país. PHA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Enfoqueco Analítica, un podcast de economía en el que hablamos de forma muy clara de temas de actualidad económica de Venezuela y el mundo. El día de hoy como parte del equipo de Coanalítica los acompañamos Luis Arturo Bárcenas, José Antonio Medina y yo, Jesús Palacios, desde acá en las oficinas en Caracas. Vamos a tratar el día de hoy sobre el contexto empresarial en Venezuela. Una economía muy pequeña en la que las empresas operan con altos costos, bajo financiamiento y además también una mayor presión fiscal. Y ha sido parte de lo que hemos venido hablando de Coanalítica en el último año. Comentábamos antes de entrar, Luis, que del contexto de crédito hemos hablado muchas veces en Coanalítica. Hemos dicho que está apenas entre 1 y 1.5% más o menos el peso de la cartera de crédito en la economía. Hemos dicho que el crédito además en esas condiciones es sustancialmente más costoso que en el promedio regional. Y bueno, tiene al final un sentido de oferta y demanda en ese mercado. Y hemos hablado también de la mayor presión fiscal que generaba el gobierno en el último tiempo. No solamente ha aparecido, digamos, una mayor volacía fiscal del CENIATO, de la institución tributaria nacional, sino que han aparecido más presencia de impuestos municipales que son discrecionales y que además varían mucho entre municipios. Y eso hace que desde la lógica de planificación financiera las empresas sea complicado. Y además, esto, digamos, se une a que tienes una economía en la que hay altísima incertidumbre en el que los costos han tenido incrementos importantísimos. El último año, Coanalítica estimó 52% aumento de costos en dólares en la economía. Entonces, bueno, tienes, digamos, todo este cóctel preparado y las empresas operando un mercado que es más pequeño, con márgenes que se están reduciendo. ¿Cómo operan las empresas en este contexto? Sí, es bastante complicado. Yo creo que el tema del crédito es algo fundamental porque no es solamente, y es algo que muchos desestiman, que no es solamente el crédito que no va a las empresas, es el crédito que no va al consumidor. O sea, hoy en día, gran parte del crédito beneficia en gran medida al sector comercial al que se le da directamente ese crédito, pero estamos en un entorno en donde menos del 5% del crédito va a los hogares que son al final el consumidor tradicional, ¿no? Es el que gasta, es el que genera demanda. Y el tema tributario está también generando, además de los costos que uno tradicionalmente conoce, ¿no? Que ya desde los inicios del plan gubernamental, ese plan de prosperidad y recuperación económica, con los cambios tributarios, con esa mayor frecuencia de pagos, hay un costo ahí como oculto, que sufren hoy en día muchas empresas, que lo hablábamos, que yo lo hablaba con algunos adiós en un foro que tuvimos hace par de semanas, que es el tema del conflicto entre empresas. Hoy en día, por lo menos hablando particularmente en el caso del nuevo impuesto a las transacciones financieras, este impuesto es un impuesto que ha impuesto a pelear en el punto de vista coloquial, perdón, a empresas con proveedores o proveedores con consumidores, ¿ok? Porque caemos en una suerte a veces de vacíos legales, de no saber cuándo se paga el impuesto. Y entonces tú tienes un proveedor, por ejemplo, o una contratista del flete de tu mercancía que te dice que en ciertas ocasiones tienes que pagarle el IGTF, en otras ocasiones no. Entonces inmersas o metes a la empresa privada en una suerte de conflicto importante en donde distorsionas aún más los costos, en donde le generas más fricciones a la hora de operar, ¿no? Entonces ese es un punto particular. Y el tercer punto, uno de los que nos mencionabas, que es muy importante, es el tema de la apreciación cambiaria, ¿ok? Porque la apreciación cambiaria, así como nosotros como consumidores enfrentamos mayores precios en dólares para consumir o pagar la redundancia, la empresa también lo hace. Pero la empresa lo hace no solo desde el punto de vista real, es decir, no solamente enfrenta una desventaja frente a un competidor importado, de un producto importado, disculpen, que es más barato, sino también que desde el punto de vista gerencial, el costo financiero tiene que gestionar costos, indexar salarios en un entorno bimonetario muy desordenado, donde hay pocos dólares, donde en un momento hay muchos bolívares. Entonces el costo se magnifica, ¿no? Entonces en ese sentido ya la empresa ha hecho grandes esfuerzos, pero lo que ha pasado en los últimos meses también da cuenta de que todavía falta, ¿no? Que en materia empresarial, en materia de gestión de empresas para mejorar la gestión en ese entorno, básicamente. Y para cerrar un poco estos temas de contexto, ¿no? Al final, dejando algunos datos, el fisco pasa a recaudar al menos unos 100 millones de dólares mensuales en 2019-2020 a estar recaudando 300 millones de dólares ahorita. En eso incidió el IGTV, también ha sido una herramienta de invento. Y en el mes en donde estuvo, se implementó el IGTV, en ese mes hubo un brinco casi de 300, 320 millones de dólares en recaudación. Pero esos 320 millones de recaudación son 300 millones que le restas a la economía en términos reales, ¿no? Visto en una forma muy etérea, ¿no? Tú cobras impuestos, pero reduces la base sobre la cual cobras impuestos porque le estás imponiendo a la empresa un costo mayor, y al imponiendo un costo mayor, es muy probable que lo que genere y lo que gane va a ser en términos netos menor, básicamente. Y también para poner el contexto, o sea, estamos viendo ese incremento de los impuestos nacionales, incremento en el peso de los impuestos municipales. Claro. Y eso, hablando del lado de impuestos. Ahora, si hablas del lado de crédito, es que no es, digamos, un cálculo, una estimación de conalítica. Cuando tú comparas ese 1.5% que pesa la cartera de crédito en Venezuela con lo que pasa en la región, estás muy por debajo de la región. O sea, que está en promedio 40, 50% del peso de la cartera de crédito en términos del PIB. Y cuando lo llevas a los costos, un poco de financiamiento, bueno, tienes tasas de interés anuales que en el mejor de los casos están en 16, 17, 18% y que te pueden llevar incluso en ese contexto de escasito a prestamistas fríos que presten entre el 3 al 5% mensual. Entonces, es muy costoso. Creo que al final, de nuevo lo digo porque aquí la objetividad marca que no es que parece que hay poco crédito, es que realmente hay poco crédito, se han estimado necesidades de financiamiento por el orden de los 6 mil millones de dólares y la cartera está en menos de 900 millones, estamos hablando de un 15%. Entonces, entender eso para contextualizar que las empresas venezolanas y las dificultades que tienen, que José Antonio nos va a comentar un poco al respecto ahora, bueno, tienen mucho sentido en medio de este cóctel de dificultades. Entonces, hablando de las dificultades, José Antonio, me gustaría preguntarte que más allá de estas condiciones macro, ¿cuáles son los desafíos que destacan las empresas en la última encuesta trimestral de Conindustria? Ok, y bueno, aquí le anticipo a la audiencia que voy con un poco de malas noticias, sin embargo, no se alarme porque luego vamos a ver qué podemos hacer en base a este escenario. Y es que en un primer momento, esta última encuesta del primer trimestre de Conindustria nos dice que, como veníamos anunciando nosotros con algunas cifras de Conalítica, hay una desaceleración económica importante. En torno a dos tercios de las empresas ven una situación económica peor hoy en día de lo que veían hace un año. Y igualmente, esos dos tercios de empresas también ven que la situación económica va a ir a peor en el próximo trimestre. Partiendo de eso, entonces vemos que las empresas han tomado una decisión en reducir inversiones. Porque, bueno, y esto es coherente con unas empresas que dentro del crecimiento del 2022 probablemente proyectaron unas ventas un poco sobreestimadas en base a lo que terminó siendo, acumularon cierta cantidad de inventario y, por tanto, ese stock que ahora tienen acumulado invita a que no sigan a invertir así. Porque tienen que desacumular precisamente este inventario que ahora, en vista de una baja demanda, no están perdidos. Y ahí resaltar quizás lo importante es la planificación. En la medida en la que puedas planificar y tener más o menos estimación, digamos, seguimiento de qué es lo que pasa o lo que sepa en el contexto macro que también te permita, bueno, tener unos inventarios acordes a la demanda. Y fíjate que esa sobreestimación ya estaba desde el año pasado, ¿ok? Yo creo que una cifra que nosotros inclusive revisábamos en su momento, que siempre hacemos seguimiento del tema de importaciones no petroleras, y todo el mundo aquí en la firma se preguntaba, bueno, en medio de este contexto de contracción o de menor crecimiento de la demanda, de esa nueva aceleración de precios que vimos en medio del año pasado, por qué las importaciones seguían aumentando, ¿no? Y entonces una explicación, digamos, plausible a eso era que el empresario privado todavía seguía apostando a que a final de año no había una recuperación importante cuando el efecto no lo fue. Entonces eso te dice también un poco lo que ustedes bien comentaban, hasta qué punto el sector privado se dejó llevar por un mensaje muy positivo, que obviamente va en pro del negocio, pero tiene que ser mucho más acorde a la realidad que ya hemos visto hasta ahora, ¿no? en materia real. Sí, exacto. Y bueno, digamos, resumiendo un poco, partimos de un... Se percibe una peor situación económica en el país, menor inversión, menores ventas. Y esto conlleva, obviamente, que las empresas hayan bajado también sus niveles de producción. También en torno a dos tercios de las empresas, su producción del primer trimestre fue inferior a la que tenían en el cuarto trimestre del año pasado. Y esto también lo se manifiesta en que... Y no hay un tema de estacionalidad. O sea, el primer trimestre que se llama flojo, que... Siempre cae. O sea, es verdad, siempre en el primer trimestre hay una desaceleración respecto a lo que se ve en el cuarto, que en teoría es el boom por festividades. Claro. Siempre repunta esta aceleración. Siempre hay una desaceleración. Pero ahí es un punto importante que no solo lo vemos por tema estacional, sino que por primera vez en dos años, luego de que la utilización de la capacidad instalada de las empresas, que digamos, para entenderlo, que es de esa capacidad productiva que tiene un negocio, cuánto realmente está utilizando en la actualidad. Luego de haber crecido continuamente por al menos dos años, por primera vez cae. Y cae de forma importante. Estaba rozando el 40% de la capacidad instalada, casi que venía en un ascenso después de haber tocado un piso en 2021, 2020, de menos de 20%. Sí. Cae, se desploma hasta 31%. Una caída importante que nos habla de que no solo hay un efecto estacional en la desaceleración del primer trimestre, sino que hay otros efectos detrás de eso que vienen ya arrastrándose desde el segundo semestre del año pasado en lo que deben enfrentar las empresas. Y aquí quiero cerrar para entrar un poco en el debate con ustedes de cuáles son los puntos o mayores desafíos que enfrentan o que consideran las empresas tienen hoy en día. Y aquí toma la delantera la baja demanda nacional. O sea, luego de que varias encuestas pasadas hayan habido otros puntos tomando relevancia en cuanto a lo que ellos enfrentaban. La demanda nacional es la primera en cuanto a los desafíos que enfrentan las empresas. Seguido falta de financiamiento, unos excesivos tributos, esos dos temas que ya comentaron ustedes bastante bien. Competencia en productos importados. Este es un tema que es recurrente en vista de un país que enfrenta una apreciación real, pero que realmente es poco probable que en el corto plazo ese tema se revierta. Entonces es más un escenario, creo yo, de aprender a convivir con esa competencia que esperar que desaparezca. Sí, no va a pasar. Muy difícil. Y bueno, más allá de precariedad de salarios, que eso siempre es presente en un país con uno... Digo, de salarios y de servicios básicos, ¿no? Tanto en un país que tiene unos servicios proporcionados por el Estado, falta de mantenimientos, todos conocemos cuáles son las fallas en términos de servicios de la ley, 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 de la ley. O los que están son muy costosos también, ¿no? Es un tema también de acceso. Entonces, bueno, ahí sí me gustaría tocar sus puntos en base a cómo las empresas pueden afrontar esto y resaltar algo interesante que desaparece de los escenarios o de los temas que las empresas consideran principales retos, la falta de disponibilidad de divisas. Luego de que en el cuarto trimestre del año pasado era uno de los temas más importantes, parece que la inyección de divisas o la venta de divisas al sistema bancario del BSB, que tuvo un repunto importante en los primeros meses de este año, ha podido subsanar en cierta medida este tema que por ahora desaparece de los grandes desafíos. Y eso te habla de la crecibilidad, ¿no? De esa reacción que tuvo el central y que tuvo precisamente el mismo ejecutivo frente a esa inestabilidad de precios que le explotó prácticamente en la cara. Exacto, ¿no? Y también de la baja actividad económica. Obvio. Posiblemente hoy también. Probablemente, claro. Entonces, en este año el resultado. Y un tema que hemos estado hablando y viendo también mucho, ¿no? Que es una economía que está muy en un limbo. Y que acá, o sea, hay cosas que la golpean rápidamente y la ponen como pasamos el año pasado, un episodio de evaluación y aumento de la inflación muy rápido de cierre de año, que básicamente, bueno, cuando el gobierno empieza a gastar o aumentar el gasto, como suele ocurrir en el cierre de año, descalabra inmediatamente el tipo de cambio de inflación. Y cuando tienes este año un poco más de estabilidad, o sea, y que ha generado estabilidad a cambiar, de lo que decía José Antonio, quizás ha tenido que ver mucho con el flujo de divisas que han entrado por Chevron, pero que es una economía que es tan pequeña o invulnerable que al final hay pequeños choques que generan grandes cambios. Uno lo desestabiliza, lo que pasó el año pasado con el mayor gasto del gobierno y la baja disponibilidad de divisas que tuvo por todo el tema de falta de cobro de los ingresos petroleros y otro te ayuda a estabilizarlo y de repente, bueno, tienes como una estabilidad a cambiar porque Chevron empezó a generar más divisas. Y también tienes otro elemento que es el tema tributario, ¿no? O sea, recuerden que también en época tributaria hay un mayor esfuerzo de CISA porque todavía estamos pagando impuestos en Bolívar. Y esto me lleva un poco a lo que queremos discutir que respecto a eso, a qué hacer, ¿no? Como empresa o como hogar viviendo al hogar como una microempresa si ustedes lo quieren poner así. Y me quiero detener en el punto precisamente del tema macro que es importante dentro de la consideración de lo micro o de lo empresarial. Porque además de todo, toda esa, digamos, esa gran premisa que es ahora entender nuevamente tu mercado o el nuevo mercado en el cual estás entrando que implica no solamente entender el consumidor sino entender la competencia, entender qué tanto es tu consumidor, qué tan sensible es tu consumidor a los precios que estás fijando. Un punto que nosotros resaltamos pero a veces también hace falta ponerlo en amarillo o en verde si ustedes quieren es entender la política pública. ¿Ok? Entender lamentablemente y lo voy a decir de manera muy, 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 muy responsable el desastre monetario en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque es importante entender que basta, como decía Jesús, con un pequeño choque, con algo que te altere la circulación de divisas o que te cambie la cantidad de bolívares que hay en la economía para que los precios fluctúen de manera inesperada. ¿Ok? Entonces yo creo que además de todo eso, además de tener un conocimiento afinado como empresa de tu consumidor, de la base de tu consumo que hoy en día como lo hemos dicho muchas veces estamos enfrentando un consumidor de bajos ingresos en su gran mayoría que no dispone de créditos, que hace lo que puede para generar ingresos, también enfrentas a un sector público que a veces no sabe lo que hace y a veces vende divisas en exceso o emite bolívares en exceso y te vas a enfrentar a una inflación que no esperabas. Yo creo que eso es importantísimo entenderlo para las empresas hoy más que nunca además de entender el consumo. Y otro tema que me gustaría resaltar y que diríamos eso primero capaz como la alta volatilidad y la que sigue suceso la economía. Claro, claro, claro. Pero fíjate que eso también digamos la gente dirá bueno, es algo obvio ¿no? Sobre todo para los que estamos en Venezuela y los que hacemos bien en Venezuela pero es que la planificación empresarial parece descuidar en parte eso y lo que pasó el año pasado esa gran sobreoptimismo te dice te dice que en efecto exacto no, que la estabilidad de precios iba a durar todo el año que íbamos a ver un tipo de cambio muchos decían que el tipo de cambio no iba a superar los 10 bolívares el dólar íbamos a crecer a más de 10% en el año y todo eso se rumbo en meses en meses entonces aquí es importante eso hay dos puntos que yo quisiera resaltar es uno es el tema esa conflictividad que empresarial que hablo o interempresa que no me parece trivial sobre todo cuando la misma gente la misma los mismos miembros del sector privado te lo dicen creo que ahora acudir a esas instancias que los mismos contadores te dicen administradores mira a la hora de la verdad usted acude al CENIAT con su duda de materia tributaria y si el CENIAT no le responde en un tiempo determinado usted tiene la libertad legal de hacer lo que bien le parezca en el ámbito de la ley en materia tributaria quiero decir eso te permite una cierta grado de libertad en decir bueno yo puedo gestionar mi negocio en la medida pequeña pero ya con una venia de parte del sector público precisamente porque ya yo fui a tele y le pregunté cosas pero la otra y con esto quiero redondir mi mensaje es el tema de la apreciación tú lo bien habías dicho José el tema que ya no es un punto pero aquí creo que lo importante también es que hay que entender o la empresa tiene que entender que el costo de la vida en dólares es algo que va a persistir en lo que resta de años porque lamentablemente Venezuela está en un momento en donde o en un entorno donde la estabilidad cambera no garantiza que la inflación en bolívares se da y esa disparidad inflación en bolívares y tipo de cambio lamentablemente va a venir en un entorno de precios en divisas que va a seguir creciendo en este año lamentablemente y aquí te quiero agregar algo Luis del escenario de que hay que acostumbrarse a competir o sea esta competencia del sector externo no va a desaparecer y las mismas cifras nos lo van diciendo si nos vemos de nuevo esa encuesta vamos a ver que al menos la mitad de las empresas el año pasado importaba hoy en día importa más del 80% de las empresas entonces es una inercia a importar pero precisamente porque estamos en un escenario donde importar es un negocio es más competitivo que producir y es terrible en el fondo ¿no? totalmente y precisamente por ese escenario de apreciación real que como dice Luis no esperamos que se levante en un futuro próximo y bueno ya hemos estado un poco hablando y Luis hacía introducción de varios de los puntos de cómo operan las empresas acá pero pensando en los temas de la falta de financiamiento bueno el elemento de cuidar o maximizar al máximo ese capital de trabajo ese lujo de caja que tienes en las empresas que hay que cuidarlo como oro esa suerte de autofinanciamiento que tiene que generarse la empresa que te permite sobrevivir en un contexto en el que el crédito o es muy escaso o es muy caro y que al final obliga a reducir al máximo de cuentas por golar yo creo que ya se ha dicho muchas veces pero el hecho de vender vender pero no manejar altos niveles de cuentas por cobrar te puede llevar a tener digamos problemas de caja igual si las ventas se convierten en largos periodos de cuentas por cobrar intentar buscar algo que te equilibre por el otro lado cuentas por pagar o sea días de crédito que tengas con proveedores y al final siempre y creo que es muy vinculado a lo que decía Luis aprovechar una buena estrategia de cobertura de cambiar y para que tú tampoco tengas digamos pérdida de por de compra por mala gestión de tesorería que al final quedarte con muchos bolívares en una situación de limitación de capital de trabajo te puede hacer desaprovechar el que tienes yo creo que acá y eso es muy en línea con tu mensaje hay una hay algo que hay que destacar que siempre se destaca lo hemos destacado desde hace mucho tiempo incluso en un entorno donde la inflación no era tan alta o digamos estábamos fuera de la hiper pero todavía estábamos en un entorno la tema de estables es el tema de la flexibilidad o sea en la gestión de negocio hoy en día más que nunca vale muchísimo la flexibilidad y el tener esa capacidad de prever qué es lo que puede ocurrir en los próximos días o en próximas semanas aquí me gustaría agregar simplemente es el tema del apellido a la flexibilidad ordenada o la flexibilidad si ustedes quieren racional en qué sentido lo digo porque un tema también es tratar de no canibalizar el negocio privado o sea no dejar que el día a día nos lleve a gestionar el negocio al día es posible gestionar el negocio con los pies en la tierra con una con una previsión de mercado relativamente real para los próximos meses pero creando la contingencia para mira se me fue un proveedor yo puedo acudir a este proveedor sin perturbar mi estructura de costo o sin perturbar la indexación de los salarios que le voy a hacer muy personal o sin perturbar los pagos que le tengo que hacer al capital ese tipo de cosas darle flexibilidad al negocio pero sin canibalizar yo creo que es importantísimo y otro tema que decía Jesús que es el tema de la apreciación es algo que te lo forza a hacer sobre todo considerando si es que consideramos que este año según nuestras cifras podemos vencer un costo en divisas que puede aumentar cerca de 30% todavía vas a prever también un incremento de la actividad que te puede dar buenos beneficios en los próximos meses y eso yo creo que a eso tiene que afianzarse ese negocio privado apuntar ese posible 3.5% incremento de la calidad económica este año y decir bueno mira yo voy a ser flexible pero voy a tratar de tener pies en la tierra y decir voy a importar tanto voy a tener esta contingencia para suplir cualquier carencia y de alguna forma mantener orden en mi negocio básicamente es eso si Luis ya saltó un datazo que al final es bueno justamente la previsión la expectativa de que en el segundo semestre haya algunos detonantes positivos que tienen mucho que ver con que haya aumento en los flujos al final de producción que al menos se mantenga en los niveles cercanos a 800.000 barriles de producción para que al final eso sea realmente algo estable y no pasajero como ha pasado antes al cierre de 2021 también hubo un incremento de la producción a niveles similares y bueno al final ahí hay oportunidades o sea lo que se puede generar en el segundo semestre puede tener algunas oportunidades para las empresas que estén bien planificadas creo que por la parte de tributos y ya para ir cerrando Luis ya lo mencionaba un poco el tema de tener una estrategia o ser eficiente fiscalmente en la forma en la que cumples las obligaciones con el gobierno pero que eso tampoco peche en tener resultados digamos negativos o que termine golpeando demasiado la actividad de las empresas y solo digamos para ir cerrando con la parte de los altos costos y previendo ese 30% de incremento de costos en dólares en la economía el hecho de que tengas digamos proveedores que incrementan costos presiones salariales que todos las ven y las viven en sus empresas porque al final la gente sufre el alto costo de vida y busca también o aspira a tener mejores sueldos bueno hay que optimizar cada detalle de la estructura de costos hay que entender que puedes buscar unos proveedores que puedes digamos afianzar que tus competidores o tus proveedores digo básicamente traigan una competencia de precios y de créditos porque en la medida en la que te puedas financiar a través de proveedores en la medida en la que puedas buscar descuentos por compras que realices con tus proveedores y los pongas un poco a competir o sea aquí la tarea es un poco bueno salir y decir que proveedores puedo conseguir que me den mejores condiciones y no quedarte atado a las que tienes digamos de inicio entonces eso digamos para ir cerrando un poco con los temas empresariales y decir que contexto complicado tributos que pesan más costos que se elevan en todos los sentidos de proveedores costo salarial y escasísimo financiamiento o sea tienes que en este contexto pensar en medidas que te lleven a planificar muy bien que lo decía bastante Luis ahora en entender esos retos que demanda el mercado y cuáles son realmente las oportunidades que están y por eso nosotros siempre decimos bueno planificar implica informarse tener acceso a data elaborar estudios de mercado pensar en investigaciones de mercado todo lo que conlleva al final a realizar una detallada planificación estratégica yo creo que esto es todo por hoy si estamos y los invitamos a seguirnos en el resto de capítulos de Enfoque Ecoanalítica a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales de Ecoanalítica este programa fue presentado por Juan Van Gil materias primas de calidad a tu alcance Grupo Leti nuestro compromiso es mayor multiservicios tecno integrales en multiservicios lo mejor está por imprimirse Van Plus cuentas divisas Van Plus hacemos país Peja Group juntos construimos un mundo laboral ideal y Despacho Network contenido que convierte ¡Increícate!